resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. ¡Buen provecho tengan todos! La primera, tu lotería. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Lunes 27 de junio de 2022. ¡Buena suerte a todos! Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo de las 12 del mediodía de La Primera, tu lotería. Yo soy Génesis Fermín y en esta tarde me acompaña Gindi Valeria. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta entrega queremos desearles la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Haz lo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripletas en cualquiera de los puntos de venta autorizados en todo el país. En esta tarde nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Ángelia Hernández. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Nicole Ramírez. Y como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos de esta forma con nuestro sorteo de la tarde de hoy. Inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... ¡94! El segundo premio corresponde al bolo número... ¡92! El tercer premio corresponde al bolo número... ¡82! Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Únete en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver este o sorteos anteriores, visita nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de esta tarde, lunes 27 de junio del 2022. Primer premio 94, segundo premio 92 y tercer premio 82. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de este lunes por la tarde. Gracias por el favor de su sintonía. Esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta tarde. Nos reencontramos a las 8 de la noche a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de... La primera tu lotería hasta las 8. ¡Felicitamos a los ganadores! Nos reencontramos a las 8 de la noche con el sorteo de Quiniela, Pale y Tripleta. La primera tu lotería.